abrimos el programa con una extraordinaria noticia, y la noticia es que finalmente Rangel Suárez fue tomando en cuenta, nos hicieron caso, Rangel Suárez es el lanzador del mes de abril de la Liga Nacional, o sea, es más que indiscutible, o sea, es irrebatible eso. Yo te decía que ellos, o sea, que hay dos premios, pues el premio al piche y el... Pero en algunos casos, cuando por lo menos los dos bateadores están ahí peleándose, están más o menos cerca, William Contreras tuvo un gran primer mes, Mookie Betts tuvo un gran primer mes, pero cuando tú pones a comparar todos los meses ahí, está parejo. Yo creo que lo que hizo Rangel fue mayor, la contribución de Rangel con los Philly fue mayor que la de Mookie Betts. Desde el punto de vista de cómo se dominó, cómo creó esa atmósfera que impusieron esa marca de más juegos consecutivos, con menos carreras permitidas en cinco partidos consecutivos, en seis partidos consecutivos. De verdad que Rangel fue grandioso y bien merecido ese premio, lo habíamos dicho, que no había dudas en la Liga Nacional que él iba a llevárselo, o sea, nosotros pensamos que no había dudas, y nos dieron la razón, lo de Rangel, extraordinario, y vamos a ver cómo arranca este fin de semana y viene su sexta salida, así que esperamos el lunes venir con más nuevas noticias de Rangel Suárez. Es verdad, este fin de semana vuelve a lanzar, pero Boris, colocándolo en perspectiva, el tema de Rangel Suárez proyecta para más, Rangel Suárez es el as de esta rotación, podríamos decir acá, en términos de cuanto a rendimiento, todo Rangel Suárez... En el momento, en el momento es, pero el problema es que Aaron Ola tiene demasiados años siendo el duro de ellos, igual que Zach Wheeler, son peloteros con mucha más experiencia, son peloteros de más renombre, o sea, que han hecho muchas cosas muchos años más, y Rangel está empezando, vamos a esperar a Rangel este año, quizás el año que viene, y ya él pudiera convertirse definitivamente en el abridor del primer juego, dependiendo de cómo le vaya este año, porque si él tiene una temporada, como el primer mes, bueno, él va a ganar el Sion, y el año que viene, lo menos que pueden hacer es decirle, mira, toma la pelota, tú vas a ser el abridor del primer juego. Sí, exacto. Y entonces, claro, cuando tú eres el abridor del primer juego de la temporada, te conviertes en el número uno. Correcto, correcto. Mira, una de las características, estamos cansados de decirlo acá, pero bueno, siempre es importante traer acotación, y es que Rangel Suárez es uno de estos lanzadores, dentro de la nueva era del béisbol, es un lanzador atípico, porque no es un lanzador de velocidad, es un lanzador que se caracteriza a todos. Es un Roger Maddox surdo, un Greg Maddox surdo. Es un Greg Maddox surdo. Sobre esto, Boris, el presente, o digamos que esa cualidad de Rangel, ¿qué augurio le podemos, al menos nosotros, anticipar, o qué te dice la experiencia, que podemos esperarnos de este lanzador de Rangel una vez que hace? Si él puede mantener lo que está haciendo, o sea, estudiar a los bateadores, mezclar sus picheos, inventar en el futuro, traer un nuevo picheo también que desconcierte a los bateadores, tratar de ocultar su... que no dé señales cuando va a lanzar uno u otro lanzamiento, que oculte bien su picheo, que le sea más difícil a los bateadores descubrir sus fallas, más que lo que le cueste a él descubrir la falla de los bateadores, porque él tiene que estar haciendo los bateadores y saber dónde se le hace daño a cada uno de ellos. Ok. Y es lo que hay que hacer, pues, o sea, lo ha hecho muy bien en este primer mes, esperamos que pueda seguir haciéndolo, que siga teniendo esa efectividad, que se mantenga saludable, y colocar, mientras tenga el control, y colocar las pelotas donde él quiere, por colocarlas, va a tener mucho éxito. Boris, tú llegaste a coincidir con Johan Santana, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Johan era muy comunicativo, ¿no? Pero si algo que te contaba, que tú puedas recordar que te haya contado Johan sobre la clave para él lograr ser el lanzador exitoso que llegó a ser, ¿recuerdas algo que él te haya comentado? El cambio de Johan Santana. El cambio era una cosa increíble, el cambio. Y entonces el cambio, él lo lanzaba, nos mostró una vez, dependiendo con qué dedo lo apretaba, eran como tres cambios diferentes, tres, cuatro cambios diferentes. O sea, él lanzaba el cambio y ya estaba, soltaba eso. Por ejemplo, él tenía una, era muy amigo de Melvin Mora, le decía, Melvin, aquí va esto, y le tiraba, y siempre dominó a Melvin. Y Melvin decía que el día que le dieron un home run, si le iba a dar un home run a Johan Santana, él iba a correr las bases de para atrás, se iba a correr, se iba a correr para atrás. El día que tenía un home run, me iba a correr para atrás. Pero él estudiaba mucho a los bateadores, siempre estaba pendiente de ver en los partidos, estaba pendiente de lo que estaba pasando. Si no era el primer juego, el que él lanzaba en esa serie, él estaba sentado viendo, descubriendo, tratando de ver fallas en los bateadores. Y esa mezcla de él, de su, trabajar mucho, mucho trabajo, prepararse mucho, el cambio que era una cosa loca, ese cambio era, o sea, se caía para un lado, se caía para el otro, dependiendo de cómo lo apretara. Entonces, eso confunde más al bateador, porque él te agarra la pelota y después le apreta un dedo, el apretado del dedo no lo vas a ver mientras estás parado ahí. Claro, por supuesto. Lo lanzaba así, lo lanzaba así, o sea, lo lanzaba como, de acuerdo a cómo agarraba la pelota, la pelota era diferente, es que caía para un lado y que caía para el otro, la recta, la slide, o sea, lo de Johan era completo. Por ahí tengo una foto, cuando él debutó con los Mets, lo hizo aquí, y tengo la foto del primer picheo que hizo, es más, la tomamos, tomamos varias fotos de esto, tomé ocho fotos y le dije a Burguillo, al papá, y le dije, Burguillo, mire, aquí tengo una foto, yo te regalo uno, pero que las firme todas, y entonces él firmó la fotografía. Y después, cuando estábamos, cuando se revelaron las fotos y tal, y qué sé yo, se las mandé a Burguillo. Y Burguillo es el compilio. Burguillo, Burguillo, creo que lo lanzó con las águilas. No, Burguillo es el papá de Johan. Ah, perfecto, perfecto, así le llaman a, ok, perfecto. Me confundí, me confundí. Bueno, ya tenemos entonces a Ranger Suárez con ese merecido reconocimiento de lanzador del Mets. Es más, vamos a tratar de ver si conseguimos a Johan, sería bueno conversar con él, que nos dé. Mira, que mejor es que él, para darle la opinión sobre Ranger, que nos hable de Ranger, que nos diga de ser Ranger. Sí, sería bueno. Correcto, porque, y yo creo que una de las cosas que llaman la atención sobre esta mención de Ranger es que, repito, no estaba dentro de los planes que Ranger Suárez tuviera, al menos, un arranque tan espectacular como este, ¿no? Entonces, obviamente que uno lanzaba los flashes en relación a lo que podría ser Pablo López, el mismo Jesús Luzardo. Pero bueno, esto es parte de las buenas sorpresas que de alguna forma nos depara este deporte, bueno, y esta temporada, ¿no? Bueno, esperemos ahora cuál va a ser el siguiente reto que va a tener Ranger ahora. Mantener esa regularidad que sabemos que en algún momento obviamente va a perder, va a tener una salida, no con la misma consistencia, porque esto es normal, pero ¿cuál va a ser el pico de Ranger Suárez? Ya al menos de momento ha destronado todos sus récords personales, ya ha acabado con todo eso en 2024. Hay que ver cuál va a ser ahora el siguiente paso y si le vamos a encontrar derecho, ¿cuál sería el siguiente objetivo? Llegar a las 10 victorias antes del juego de las estrellas. Yo creo que no va a tener problema y llegar a las 10. A las 10 no va a tener problema. Tiene un equipo que batea, que eso sí, eso es clave. Y tiene dos meses, o sea, va a ser por lo menos 10 salidas, 10 o 11 salidas. Si llega con las 10, probablemente estaríamos hablando de un lanzador que va a estar... Si voy a 500, si voy a 500, llega a 10. Imagínate. Si lanza 500, llega a 10.